¿Tienes marcas grandes? No te pierdas este vídeo que os voy a enseñar tres productos que seguro necesitas. En primer lugar voy a empezar por el serum Effaclar de La Roche José. Este serum lleva en su composición ácido salicílico ideal para limpiar el poro en profundidad y ácido glicólico que va a realizar una exfoliación de la capa más superficial de la piel dando un tono más uniforme y suave. Se puede utilizar tanto de día como de noche. En segundo lugar, la novedad de Vichy, el serum que lleva niacinamida en su composición y ácido glicólico. Igualmente se puede utilizar tanto de día como de noche, seguido por supuesto en la rutina de día del protector solar. Por último, como tratamiento semanal os enseño los discos de Neoretín. Su uso es exclusivo de noche y en su composición lleva retinol en esferas. Aquí os enseño la textura del serum Effaclar de La Roche José. Como veis es una textura muy fluida, ideal para pieles mixtas grasas. Por otro lado tenemos el serum de Vichy. Como veis es un formato muy cómodo, basta con aplicar 4 o 5 gotas sobre la mano y extendemos. Y así son los discos de Neoretín de Cantabria Labs. Este disco se aplica una vez a la semana y lo puedes aplicar o sobre la mancha o también extendido por todo el rostro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!